9 de cada 10 personas que usan colágeno lo hacen de la manera incorrecta y obtienen solo una fracción de sus beneficios. Ya sea que utilizan el tipo o cantidad incorrecta de colágeno o simplemente lo mezclan con la bebida equivocada, la mayoría está desperdiciando su dinero al no conocer la información que te compartiré el día de hoy. Por si no me conoces, mi nombre es Adrián Yepes, soy especialista en nutrición para fitness y CEO de Adrián Yepes Nutrition and Fitness Incorporated. Mi equipo y yo hemos logrado cambiar la vida de clientes, pacientes y suscriptores a través de nuestras asesorías, programas y más de 400 videos educativos. A lo largo de este video te enseñaré el tipo de colágeno que debes tomar, la cantidad mínima que debes usar y al final del video te diré con qué debes mezclarlo para ver los mejores resultados. Lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. El colágeno es una proteína abundante en tu cuerpo y que también se encuentra en numerosos animales. Sirve como uno de los principales bloques de construcción en la piel, huesos, tendones, ligamentos, músculos y vasos sanguíneos. En particular, esta proteína también está muy extendida como complemento y aditivo alimentario. Es más, ha ido ganando popularidad en la industria cosmética como un remedio potencial para reducir los efectos del envejecimiento de la piel. El colágeno bovino se asocia con varios beneficios para la salud, incluyendo el alivio de la artritis, la mejora de la salud de la piel y la prevención de la pérdida ósea. El colágeno es producido naturalmente por tu cuerpo, pero también puede obtenerse de alimentos y suplementos. La mayoría de los suplementos se derivan de una variedad de fuentes animales y vegetales. Las más comunes de las cuales son los animales bovinos, los cerdos y las especies marinas como los peces, las medusas y las esponjas. Las fuentes menos comunes incluyen levaduras y bacterias modificadas genéticamente. Las especies bovinas incluyen el yak, el antílope, el bisonte, el búfalo de agua y las vacas. Pero el colágeno bovino proviene principalmente de las vacas. Para hacerla, los huesos de la vaca u otros subproductos del ganado se hierven en agua. Después de extraer el colágeno, se seca y se pulveriza para formar un suplemento. Existen más de 20 tipos de colágeno en tu cuerpo, cada uno con una función específica. Los principales tipos de colágeno son el 1, el 2, el 3 y el 4. Los suplementos de colágeno proporcionan diferentes tipos dependiendo de su fuente. Se ha descubierto que el colágeno bovino aumenta el colágeno de los tipos 1 y 3, mientras que el colágeno marino aumenta los tipos 1 y 2, aunque en menor medida. El colágeno en tu piel está compuesto principalmente de colágeno tipo 1 y 3, lo que significa que el colágeno bovino puede ser especialmente útil para reducir las arrugas, promover la elasticidad y aumentar la humedad de la piel. Mientras tanto, el colágeno marino puede mejorar los cartílagos. El colágeno marino es relativamente nuevo, sin embargo, la investigación ha mostrado beneficios prometedores para la salud en regeneración del tejido óseo y la protección contra la radiación UV y la cicatrización de heridas. Con esto ya te puedes dar cuenta, dependiendo del motivo por el cual tomas colágeno, cuál sería la mejor versión para ti. El colágeno bovino tiene muchos beneficios para la salud. A medida que envejeces, la producción de colágeno de tu cuerpo disminuye y puede causar muchos problemas de salud, incluyendo problemas óseos, articulares y cutáneos. Otros factores también afectan la producción de colágeno. Por ejemplo, las personas que fuman comen muchos carbohidratos azucarados o refinados o están expuestos en exceso a la luz solar, esto quiere decir por más de 4 horas al día, también están en riesgo de disminuir la producción de colágeno. Y es aquí donde los suplementos de colágeno bovino pueden ayudarte a contrarrestar los efectos de los niveles más bajos de colágeno. Además, también puede aliviar los síntomas de la osteoartritis, que es un tipo común de artritis causada por la desintegración del cartílago protector en los extremos de los huesos. Esta puede causar dolor y rigidez en las manos, rodillas y caderas y en otras partes del cuerpo. Toma como ejemplo este estudio de 13 semanas en 30 personas con osteoartritis que afectaban específicamente las rodillas. Los que recibieron 5 gramos de colágeno bovino dos veces al día experimentaron mejorías en los síntomas. Varios estudios han demostrado que los péptidos de colágeno o suplementos que contienen colágeno pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel al reducir arrugas y la sequedad. Por ejemplo, en este estudio, las mujeres que tomaron un suplemento que contiene 5 gramos de colágeno durante tan solo 8 semanas experimentaron menos sequedad de la piel y un aumento significativo en la elasticidad de la piel en comparación con los que no tomaron el suplemento. Otro estudio encontró que las mujeres que tomaron una bebida mezclada con un suplemento de colágeno diariamente durante 12 semanas experimentaron una mayor hidratación de la piel y una reducción significativa en la profundidad de las arrugas. Los resultados de este estudio me parecieron verdaderamente increíbles y realmente me gustaría hacer un experimento con muchos de ustedes al incluir colágeno hidrolizado todos los días en un periodo de 6 meses y ver cuáles son los resultados. Si te animas a participar en este estudio, déjame un comentario para enviarte un link con un protocolo que hemos hecho con Lorena para ayudarte a reducir las arrugas y mejorar la elasticidad de la piel. Los efectos reductores de arrugas de los suplementos de colágeno se han atribuido a su capacidad para estimular a tu cuerpo a producir colágeno por sí mismo. Además, tomar estos suplementos puede promover la producción de otras proteínas que ayudan a estructurar la piel, incluyendo la elastina y la fibrilina. También existen muchas afirmaciones anecdóticas de que los suplementos de colágeno son útiles para prevenir el acné y otras enfermedades de la piel, pero realmente estas no están respaldadas por evidencia científica, aunque esto no quiere decir que no funcionen para ello. El colágeno ayuda a mantener la integridad de tu cartílago, que es el tejido parecido al caucho que protege a tus articulaciones. A medida que la cantidad de colágeno en tu cuerpo disminuye a medida que envejeces, tu riesgo de desarrollar trastornos articulares degenerativos como la osteoartritis aumenta. Algunos estudios han demostrado que tomar suplementos de colágeno puede ayudar a mejorar los síntomas de la osteoartritis y reducir el dolor articular en general. En este estudio, 73 atletas que consumieron 10 gramos de colágeno al día durante 24 semanas experimentaron una disminución significativa en el dolor articular mientras caminaban y descansaban en comparación con el grupo que no lo tomó. En otro estudio, los adultos tomaron 2 gramos de colágeno al día durante 70 días. Los que tomaron colágeno tuvieron una reducción significativa en el dolor articular y fueron más capaces de realizar actividad física que los que no lo hicieron. Se cree que el colágeno suplementario puede acumularse en el cartílago y estimular sus tejidos para producir colágeno. Tus huesos están hechos principalmente de colágeno, lo que les da la estructura y ayuda a mantenerlos fuertes. La gente piensa que es de calcio, pero realmente es colágeno. A medida que el colágeno en tu cuerpo se deteriora, la masa ósea también lo hace. Esto puede conducir a afecciones como la osteoporosis, que se caracteriza por una baja densidad ósea y está relacionada con un mayor riesgo de fracturas óseas. Este estudio encontró resultados similares en 66 mujeres que tomaron 5 gramos de colágeno diariamente durante 12 meses. Las mujeres que tomaron el colágeno tuvieron un aumento de hasta un 7% en su densidad mineral ósea en comparación con las mujeres que no consumían colágeno. Estos resultados son verdaderamente prometedores, pero se necesitan más estudios en humanos antes de poder confirmar el papel de los suplementos de colágeno en la salud ósea. Entre el 1 al 10% del tejido muscular está compuesto de colágeno. Esta proteína es necesaria para mantener tus músculos fuertes y funcionando correctamente. Los estudios sugieren que los suplementos de colágeno ayudan a aumentar masa muscular en personas con sarcopenia, la pérdida de masa muscular que ocurre con la edad. En un estudio, 27 hombres tomaron 15 gramos de colágeno mientras participaban en un programa de ejercicios durante 12 semanas. En comparación con los hombres que hacían ejercicio pero no tomaban colágeno, ganaban significativamente más masa muscular y fuerza. Los estudios han sugerido que tomar colágeno puede promover la síntesis de proteínas musculares como la creatina y también pueden estimular el crecimiento muscular después del ejercicio. Así es que ya sabes, a ponerle colágeno hidrolisado a tu batido post-entrenamiento. Los investigadores han teorizado que tomar suplementos de colágeno puede ayudar a reducir el riesgo de afecciones relacionadas con el corazón. El colágeno proporciona estructura a las arterias, los vasos sanguíneos que llevan la sangre del corazón al resto del cuerpo. Sin suficiente colágeno, las arterias pueden debilitarse y volverse frágiles. Esto puede llevar a la aterosclerosis, una enfermedad caracterizada por el estrechamiento de las arterias. Tiene el potencial de provocar un ataque al corazón y un derrame cerebral. En este estudio, 31 adultos sanos tomaron 16 gramos de colágeno al día durante 6 meses. Al final, habían experimentado una reducción significativa en las medidas de rigidez arterial en comparación con antes de comenzar a tomar un suplemento de colágeno. Además, aumentaron sus niveles de colesterol HDL, que es el bueno, en un promedio del 6%. El HDL es un factor importante en el riesgo de enfermedades cardíacas, incluyendo la aterosclerosis. El colágeno se encuentra en los tejidos conectivos de los animales. Por lo tanto, los alimentos como la piel de pollo, la piel de cerdo, la carne de res y el pescado son fuentes de colágeno. Los alimentos que contienen gelatina, como el caldo de hueso, también proporcionan colágeno. La gelatina es una sustancia proteica derivada del colágeno después de su cocción. El colágeno de los alimentos se descompone en aminoácidos y pétidos individuales mediante enzimas digestivas. El colágeno en los suplementos ya ha sido descompuesto o hidrolizado, razón por la cual se cree que se absorbe más eficientemente que el colágeno en los alimentos. Actualmente no hay muchos riesgos conocidos para tomar suplementos de colágeno. Sin embargo, algunos suplementos se fabrican a partir de alergenos alimentarios comunes como el pescado, los mariscos y los huevos. Las personas con alergias a estos alimentos deben evitar el suplemento de colágeno hechos con estos ingredientes para prevenir alguna reacción alérgica. Los dos tipos principales de suplementos de colágeno bovino son la gelatina y el colágeno hidrolizado, que difieren principalmente en cómo se usan. La gelatina es colágeno cocido, típicamente viene en forma en polvo y se usa mucho en postres ya que hace que los líquidos se gelifiquen. Puedes consumir colágeno bovino si comes gelatina, salsa, natillas u otros alimentos que contengan este aditivo. Por otro lado, el colágeno hidrolizado es colágeno que se ha descompuesto en proteínas más pequeñas, las cuales son más fáciles de absorber por el cuerpo. Este es muy conveniente y se puede añadir fácilmente a diferentes líquidos calientes o fríos. Más adelante te diré cuáles son las mejores opciones. El colágeno hidrolizado se puede encontrar en varias formas, incluyendo polvos, tabletas y cápsulas. Sin embargo, las dosis en tabletas y cápsulas son normalmente eficientes por lo que el polvo suele ser una mejor opción. Si deseas utilizar colágeno en tu rutina de belleza, múltiples cremas faciales y corporales incluyen esta proteína en sus fórmulas debido a sus beneficios potenciales para la salud. Si te gustaría que hagamos un video de cómo hacer una mascarilla con colágeno hidrolizado que funciona increíblemente bien, deja un comentario en este video y déjanoslo saber. Como has podido ver, la mejor opción para la mayoría de personas será un suplemento de colágeno bovino hidrolizado y en polvo. Puedes encontrar una opción con estas características en adrianyepes.com, te dejo el link en la descripción. La cantidad recomendada es de 10 gramos al día si eres sedentario y 20 gramos al día si eres activo o quieres ayudar a corregir la piel flácida. Puedes mezclarlo en varias bebidas como agua, café, jugo de fresa o batidos. También se puede agregar a productos horneados y dulces como panquecas, crepes, pudín, yogur, pasteles y brownies. Y también lo puedes utilizar para preparar gelatina o gomitas. Pero lo que definitivamente debes hacer para potenciar el efecto regenerativo del colágeno es combinarlo con un gramo de vitamina C pura y tiene que ser la versión sin azúcar. Las presentaciones de colágeno hidrolizado que ya vienen con vitamina C u otros compuestos incluidos no suelen ser una buena opción, ya que por lo general si te fijas en la parte de atrás de los ingredientes contienen un máximo de 100 miligramos y esto simplemente no es suficiente. Y ahora lo sabes fanático del fitness a poner esto en práctica. Si quieres aprender cómo tomar magnesio para adelgazar haz clic aquí. Para suscribirte al canal haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés, mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.